¡Opila nos vino siguiendo hasta el principio del juego! ¡Sí! Lo que no sabe es que le vamos a dar Hibanium y lo vamos a hacer enorme, Krixx. Tal vez no quepa ni aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿En serio se va a poder hacer eso? Bueno, es hora de darle su Hibanium a este Mini Opila. Y mira, también hace que se ilumine todo el cielo. Este Mini Opila es especial, ¿eh? Es especial. Así que vamos a hacerlo gigante. ¡Sí, sí! Tiene poderes. A ver, quiero ver. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papús. ¡Listo! Mira, le hemos dado un poquito a Hibanium y ve su tamaño. Pero creo que puede ser más grande. ¡Oye, este enorme! ¿Crees que me comas y me acerco? ¡Me encanta! ¡Ah, no lo sé, pero está hermoso! ¡No manches, me encanta! Mira, estoy volando. Paré el tiempo para poderlo ver desde arriba. ¡Está bien bonito! ¿Lo podremos montar? ¡Ay, no lo podemos montar como a sus papás! ¡Pero aquí no termina el video, Cricks! ¡Le vamos a dar Hibanium a todos los monstruos! ¡A Evil Bambam! ¡A la Tortuga! ¡A Solfius! ¡A ver qué tan grande se hace! Así que vamos a ponerles Hibanium a todos y vamos a enfrentarlos en una pelea épica. ¿Sí o no, pollito? ¡Prepára el video! ¿Pero qué te parece si nos vamos a la isla? ¡Los enfrentamos ahí en la playa! Pero bueno, vamos a aprender esto porque no se ve nada. Vamos a ponerle luces a este mapa. Miren, para todos los que no sabían, así se ve el mapa cuando no está a oscuras, Cricks. En realidad, está enorme. Está pequeño, más bien, pero está muy separado. ¿No crees, perrita? Sí, está muy separado uno de otro, como que nos hicieron trampa visual. Sí, así es, es trampa visual. Pareciera que es enorme, pero en realidad es muy chiquito. Nembe, nembe, se vieron muy flojos. Mira, puedo ver a través de los cables. Bueno, vámonos para la playa. Ahora sí, para ir a la playa tenemos que hablar con Stinger Flynn porque él es el único personaje que nos puede llevar para allá. Así que vamos para la playa. Bueno, dice Stinger Flynn que no nos va a llevar a la playa porque Miniopilas está saliendo de control. Creo que está mucho más grande. Mira esto, perrita. Oye, ¿qué le diste? Que está creciendo cada vez más. Así no estaba. No, así no estaba. Está mucho más grande. Es el efecto del Hibanium. Pero bueno, lo bueno es que Stinger Flynn nos prestó todo su salonzote para poner a todos los monstruos aquí. Ay, Bebe Opila está enorme. Se ve enorme, pero no deja de ser tierno. Mira, he traído a Jumbo Josh y, oh, por Dios. De todos modos, Bebe Opila sigue siendo más grande. Oye, nos está viendo. ¿Qué vas a decir, perrita? ¿Qué vas a decir? Creo que sí nos está viendo. Te iba a decir que por qué flotará este Jumbo Josh. ¿Por qué no toca el suelo? ¿Qué le pasa? No sé, está muy extraño. Pero mira, mira el Bebe Opila. Sí nos ve, sí nos guacha. Me lanzo y se me queda viendo. Qué genial, ¿eh? Ay, qué hermoso. Nadie nos ataca. Nadie nos ataca si está el Bebe Opila aquí. Hora de compararlo con alguien más. Mira, hemos traído a Daddy Opila y está muy chiquito en comparación a su hijo. ¡Ve esto! ¡Guau! Dice, te llevo, pa. Está increíble. Ahora él va a llevar a sus papás en su lomito, ¿eh? Mira, guau. ¿Cuál lomito? Tiene un lomote. Está muy chido. Me encanta, ¿eh? Mira este lomote. Nos podremos subir. A ver, me voy a dejar caer. Ay, no, lo atravesamos. No, como que nos empuja. Como que resbalamos por sus pompas. A ver, de nuevo. Sí, mira, nos empuja. El Minio Opila con Jibanium va ganando, ¿eh? Pero, ¿qué pasaría si le damos Jibanium a su papá? ¿Tú qué crees que pase? ¡Guau! Oye, ¿crees que llegue hasta el techo? No lo sé. Tú dime. Oh, mira cuánto creció Papá Opila. Nada más son sus patas. ¡Guau! Oye, pero aún así el bebé sigue estando enorme, ¿eh? ¡Guau! Sigue creciendo. Pues, ¿cuánto dura el efecto? No lo sé. El Jibanium en el bebé es más efectivo. Tal vez como está más chiquito, su cuerpo no está tan acostumbrado al Jibanium y resiste más. ¡Guau! Mira cómo dejaron de chiquito a Jumbo Josh. A ver, me voy a alejar. ¿Ya me estoy alejando? Oh, y es cierto. Jumbo Josh está muy chiquito, ¿eh? ¿Pero qué te parece si traemos a un gigante? A un gigante de gigantes. A Solfius. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, esto va a ser épico, Papus. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ya saqué a Solfius! ¡Mira su tamaño! ¡Oh, Dios! ¡Solfius sigue estando enorme! Y eso que no le hemos dado Jibanium a Solfius, ¿eh? Pero mira, ni siquiera cabe. Creo que voy a tener que quitar una pared. Creo que voy a tener que quitar una pared para ver a Solfius. A ver, ¿vamos a quitarla? Ahora sí, ya quité la pared. Y tuve que encender la luz, ¿eh? Porque si no, no vemos a Solfius. Y ve, está enorme. Su cuerpo sigue hacia abajo, sigue hacia abajo. Es que ni siquiera las criaturas dopadas con Jibanium son del tamaño de Solfius. Está enorme. Ese Solfius sí es un gigantísimo. Es que es increíble ver el tamaño de Jumbo Josh comparado con Solfius. ¡Está súper chiquito! ¿Te imaginas que en el capítulo 4 nos toque pelear contra Solfius? No vamos a poder. Está muy, muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Necesitaríamos la ayuda de todos, ¿eh? A ver, vamos a darle. ¿Qué te parece esto? Le damos más Jibanium al pollito. Creo que va a explotar el juego. A ver si alcanza el tamaño de Solfius, ¿te parece? Va, 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 me late. Sí, vamos a ver. Ahora sí viene lo chido. Le hemos dado 50 veces más Jibanium al pollito. Y miren, Solfius sigue más grande. Pero es que ya ni caben. Ya ni caben, ¿ve esto? Mira, y estas se quieren fusionar, ¿ya viste? Mírale el potito. Mírale el poto a Bebe Opila. Mira su poto, es cierto. ¡Guau! Oye, pero entonces, ¿qué pasará con Solfius si le damos por lo menos un frasco de Jibanium, eh? Le voy a dar solo un frasco de Jibanium a Solfius para ver de qué tamaño está. ¿Crees que rompe el juego? Ahora sí viene lo chido. ¡Oh, por Dios! Le dimos solo un frasco de Jibanium a Solfius. Mira de qué tamaño está. Abarca casi todo el mapa. Me sacó volando. Te saca volando. Mira. ¡Guau! No puede ser. ¿Qué le pasa? Mira el tamaño del pollito. Mira a Jumbo Josh. Jumbo Josh que está gigante. Es una miniatura comparación de ellos. Mira esto. No manches, pero ve a NavNav. O sea, ve a NavNav cómo quedas. A ver. ¡No juegues! NavNav parece de chocolate. NavNav parece un microbio. Es un piojito a su lado. ¡Guau! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Ah! Está cargando a su hijo. Mira. Está cargando a su hijo. Es cierto, lo está cargando. ¡Oh, qué bonito! No lo puedo creer. ¿Ya nos podremos subir o todavía no? Creo que no, ¿eh? ¡Ay, sí! Ya nos podemos montar. Es que está tan grande que cabemos. Mira, nos está sacando volando. ¡Nos sacó volando! ¡Nos sacó volando! El bebé Opila no nos quiere cargar. Él, aunque esté muy grande, dice que no está hecho para cargarnos. Pero ve a Solfius. ¡Sí, sácame por allá! Creo que nos tenemos que alejar, perrita. Para ver de qué tamaño está Solfius a comparación. No es que solo un frasco de Jibanyum hizo esto. Creo que Solfius está más grande que todo el mapa. Mira, ahí está todo el mapa. Y mira hasta dónde está Solfius. Ya está hizo. Deformó el mapa. Está haciendo que todo desaparezca. ¡Wow! ¡No juegues! Solfius, solo te di un frasco de Jibanyum. Y ya me destrozaste todo el mapa. Está increíble. Ahora, ¿qué te parece si nos subimos a la cabeza de Solfius? A ver qué tan alto podemos llegar. ¡Ya llegamos a la cabeza de Solfius! Parece que estoy en la luna. Parece que estoy en la luna, perrita. Es que no lo termino de recorrer. Estoy utilizando el hack para ir más rápido y parece que voy lentísimo de lo grande que está. ¡Mira! ¡Wow! Oye... Sí parece la luna. ¿Ya viste ese camino? ¡Ay, me estoy cayendo! Es el camino que tienes que correr para escapar de Evil Bambam. Es que mira, podemos ver todo desde arriba. ¡Está increíble! Es bellísimo. Pero bueno, señores. Hasta aquí el video del día de hoy. Dejen en los comentarios si quieren que le demos Jibanyum a más criaturas. Además del pollito, tal vez Evil Bambam con Jibanyum. Tal vez que le demos ahora no un frasco de Jibanyum, sino 10 a Solfius. A ver si rompe el juego. Así que dejen en los comentarios. ¡Quiero más monstruos gigantes! Y te los traeré en los siguientes videos. Ahora sí, yo soy el Perrote Gamer. Y yo la Perrita Gamer. Y nos vemos. ¿Pollas con cebolla del Garden of Bambam capítulo 3?